¿Qué puede ser más importante que el corazón de nuestros niños? Desde que nace, depositamos todas nuestras energías para que sea sano y fuerte. Por eso, la infancia sigue siendo la mejor oportunidad para conectar con el corazón de nuestros chicos y construir salud en familia. Juguemos, compartamos, cocinemos. Estos años son los más importantes para que mañana su corazón sea tan saludable como ahora. Desde Comunidad FAC, los invitamos a construir prevención entre todos, por un corazón más sano para nuestros adultos del futuro.